Bueno, una vez transcurrido media hora al horno, vamos a cortar la capa de arriba Este es otro bizcocho que se ha acabado antes No es el que acabo de meter Con que tengo que hacer tres, pues para mí este ya, el que acabo de meter es el último ¿Veis? Como he dicho, aquí revienta, es lo del aire Si dais golpecito hasta que no veáis burbujas, no se os reventará Pero en este caso es igual En este caso es igual al que lo íbamos a cortar Y esta parte la voy a guardar en el congelador para hacer cakepops Cakepops son esos, parece como chupachú, redondo, pero es de bizcocho con queso Bien, voy a guardar al congelador Como veis Ya tengo dos colores y dos bizcochos idénticos Hechos con el mismo molde, lo único que ha cambiado ha sido el color Uno verde y otro rojo Bien, ahora esperad que se me haga el último y seguiremos Bueno Ya hemos quitado ya la parte de arriba Lo vamos a coger Y lo vamos a cortar por la mitad Mientras se nos termina de hacer nuestro último bizcocho al horno Bien Ya lo tengo cortado por la mitad Otra cosa será Cogemos Si yo quisiera quitarle la corteza, por ejemplo Cogería un aro Y lo cortaría O simplemente sin querer quitar la corteza Querer hacer más montajes Pero yo y este no lo voy a utilizar Voy a utilizar el redondo Lo colocamos más o menos centrado Y cortaremos Hasta el fondo Lo hemos cortado Y que por poco se me cae al suelo Lo separamos Y lo dejamos reservado Y ahora vamos a empezar con el otro color Y así con todos Bueno Una vez me ha transcurrido media hora A 180 grados calor por arriba y por abajo En un molde de 24 centímetros de diámetro Cojo el pincho Lo pincho en el centro Siempre en el centro Porque es donde más tarde en hacerse Miramos Si está limpio Está perfecto Más que limpio Y entonces cogemos un trapo Para no quemarnos O un guante O de cocina Lo que queráis Y lo sacamos ya Del horno Porque el pincho está limpio Lo apartamos Apagamos el horno Y lo siguiente Va a ser esperar A enfriar ¿Por qué enfriar? Muy sencillo Porque este molde es desmoldable Si yo lo Aunque ahora mismo está caliente Caliente Si yo lo abro y lo cierro Funcionará bien la primera vez La segunda, la tercera Pero con la calor Hay un momento que se deforma Entonces a la larga Siempre se va a deformar Pero si lo hacéis Cuando el molde esté templado Siempre os durará más Bien Entonces esperaremos que temple Y haremos exactamente Lo mismo que hemos hecho Con los otros dos bizcochos Le cortaremos primero La capa de arriba Lo partiremos luego por la mitad Y con un aro Del mismo tamaño Le haremos el agujero central Bien Vamos a esperar que enfríe Para hacer esos pasos Bueno Ya tenemos nuestros tres colores De bizcocho Ya hemos partido por la mitad Le hemos hecho el agujero Hemos cogido una parte De cada bizcocho Tenemos los tres colores Y aquí En el otro lado Hemos guardado Los otros tres colores Bien Así Vamos a seguir ¿Cómo vamos a seguir? Simplemente Montando Nuestro bizcocho A nuestro gusto Bueno Vamos a empezar Y voy a empezar Con el color Clarito El verde Para el verde Le voy a meter El verde fuerte Bien Se lo metemos aquí En el agujero Así de sencillo Siguiente Vamos a coger otro color Que va a ser el rojo Incorporamos Y el rojo Está claro Que no puede llevar La capa roja Pues le vamos a poner La capa verde Pero esta Como veis Es la parte de abajo De una capa verde Veis que tiene Pues lo voy a aprovechar Para el otro Entonces voy a coger El otro verde Cojo este verde Que no tiene La capa dura Bien Lo Introduzco aquí dentro Bien Error Un fallo Vamos a desmontarlo Bien Cogemos Y ponemos Fallo porque Más que nada Porque aunque no le vamos a echar Crema pastelera Ni de chocolate Ni nada Porque si no Lo que hacemos Sería tapar los colores Y de nada Nos serviría Voy a echarle almíbar Para que así esté más Mojadito Más sabroso Bien Bueno Yo tengo aquí un bote De almíbar Almíbar de ron Vosotros echar el almíbar Como queráis Almíbar es muy fácil de hacer Simplemente es echar Azúcar y agua Las mismas cantidades Lo ponéis al fuego Y simplemente Una vez que desaparezca el azúcar Dejáis enfriar Y punto Luego le podéis echar El sabor que queráis Ron Lo que queráis O sea Eso ya Irá a vuestro gusto Y así Los bizcochos Quedan más Sabrosos Quedan mojaditos No quedan Tan secos Es una forma De Bueno Que estén mojaditos Si lo vamos a bañar Eso ya a vuestro gusto Esto también La cantidad que queráis Mojarlo Yo un poquito Bueno Ahora sí Ahora voy a continuar Con la otra capa Lo ponemos El otro verde Y seguiremos Con mi almíbar Almíbar de ron Otra capa Y ahora ya nos queda Y ahora ya nos queda la última Un cuidadito Ponemos otra capa Y nuestro bizcocho No sé si cambiarlo Venga Vamos a ponerle este ¿Veis? Este es el de la capa El del fondo Es que tiene la capa Que es blandito No es costra Pero bueno Aunque ya he guardado uno Para el otro Este lo pondremos aquí Muy bien Y ahora seguiremos mojando Pues nada Pues esto Es todo Porque ahora Lo único que voy a hacer Va a ser Echarle un fondant de chocolate ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo Cogéis 200 gramos de chocolate Chocolate negro 200 gramos de De nata Lo ponéis al fuego A calentar Una vez se haya incorporado Bien la nata Con el chocolate Esperáis que temple Lo echáis por encima Que escurra Y listo Y ya tenemos aquí Un pastel de tres colores Bañado en chocolate Bien Bueno Cogemos una olla Le ponemos fuego Le ponemos fuego Le ponemos fuego ahí Cortamos Nuestro paquete de nata 200 gramos Lo escurrimos bien Bueno Esperaremos que se caliente Bueno Una vez Se empieza a hervir ¿Veis que sube? Le echamos el chocolate Ahora la baja otra vez Para abajo la nata Perfecto Ya habéis visto Una vez el primer hervor Que empieza a subir Le echáis el chocolate Y ahora ya lo único Que queda es remover Hasta que se incorpore Perfectamente Nuestro chocolate A la nata Bueno Vamos a ir despacito Cogí un cazo pequeño Ya me ha salto Para afuera Vamos a tomarlo Con paciencia Voy a bajar el fuego Y ahora ya Ir dando vueltas Hasta mezclarlo Todo Bueno Una vez Hemos incorporado bien La nata Y nuestro chocolate Hemos apagado el fuego Ya no hay fuego Lo movemos un poco Nos aseguramos ¿Veis que no hay ninguna pastilla de chocolate? Está todo bien incorporado Y lo único que vamos a hacer Es reservarlo A que temple un poco Que no queme No esperaremos mucho tampoco Pues si enfría el todo Luego No nos irá bien Para incorporarlo Pero Que no queme Reservamos ahí Y esperaremos un rato Bueno Mientras nos templan Nuestro chocolate Ya tenemos aquí preparado Nuestro bizcocho De tres colores Con una reja Que he puesto encima De un plato más grande Que la medida Del bizcocho Y aquí Volcaremos Nuestro chocolate Irá chorreando Irá cayendo Al platito de abajo Lo recogeremos Del platito de abajo Para aprovecharlo Y volveremos a echar Si es necesario Bien Por otro lado He cogido unas almendras Y las he picado No muy finas Y las he picado Bien Esto será para cuando Eche el chocolate Por encima Cogeré las almendras Y las iré pegando Paf, pa, pa Pegando al chocolate Antes de que enfríe del todo Para que se queden Enganchadas alrededor Bien Pues vamos a esperar A templar el chocolate Bueno Mientras templa el chocolate Mirad las vistas Que tengo Desde el barcón Se ve que aquí en la plaza Van a montar Lo de la feria de abril Estarán ensayando Ahora es muy temprano Y supongo yo Que al mediodía O al atardecer Empezará la juerga Voy a ver quién duerme Bueno Estamos en fiestas Es lo que hay Bueno Una vez nos ha templado Más o menos Nuestro chocolate ¿Veis? Es tan sencillo Como tirarlo por encima Al cachorré Bueno Una vez que ya hemos bañado Nuestro bizcocho de chocolate Como habéis visto Hemos limpiado un poquito La mesa Hemos lavado el plato Donde chorreaba el chocolate Hemos vuelto a poner El bizcocho en el plato Y Mientras aún estamos Mojado el chocolate Vamos a aprovechar Para echarle Nuestras almendras Las echamos así A golpes Luego quitaremos Lo que sobre Bueno Yo creo que lo tenemos listo Ahora ya Es cuestión de ir Limpiando la almendra Que le sobra Y listo Bueno Pues una vez he limpiado El plato Le he quitado Le he quitado las almendras Que sobraban Le he puesto unos lacasitos Para adornar de colores Solo nos faltaría Poner en medio Un huevo de pascua De chocolate Y tendríamos El pastel ideal Para las pascuas Para esta semana santa Bueno Eso ya La figura de chocolate Poner vosotros La que queráis Yo aún tendré que ir a comprarla Buen provecho Y que os haya gustado Bueno Pues este es el final Del bizcocho Y El principio De la fiesta Esto es música Por lo menos No nos ponen unos discos Sean buenos o malos Es en directo He he De la fiesta 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 Y